Iba Bartolo caminando por la ciudad cuando de repente mira a la lejanía que viene Anacleto corriendo hacia él, cuando Anacleto llega a donde está su compadre Bartolo, Bartolo le pregunta compadre y por qué viene corriendo, qué le pasa? y le contesta Anacleto es que compadre es que hace poco me detuvo la policía y me dijeron papeles y yo les dije tijeras y como gané salí corriendo